Luego de apelar a la Carta Democrática Interamericana de la OEA, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia espera que se pueda obtener un pronunciamiento antes de los comicios. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia espera que luego de apelar a la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, se pueda obtener un pronunciamiento antes de los comicios previstos para octubre de este año. El argumento que se utiliza es que no se respetó el resultado del referendo del 21 de febrero del 2016, además se pide la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Se acude a la Carta Democrática cuando uno de los países miembros de la OEA está en riesgo su democracia, cuando ya sea por acción de un golpe de Estado o por acciones dictatoriales del gobernante o de instancias exagobierno que también atentan la democracia, el sistema se une, o sea, los países latinoamericanos se unen para dar su respaldo a ese país en la eventualidad de estar siendo afectado a su democracia. ¿Por qué no tendría que hacerlo para el caso de Bolivia? Cuando todos sabemos que nos están involucrando prácticamente ya en un régimen totalitario.